¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Hoy, 19 de octubre de 2016, es un día histórico para Veracruz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que son válidas las elecciones para gobernador del Estado. Ya no hay obstáculo. Tomaré posesión como gobernador de los veracruzanos el próximo 1 de diciembre. Lo primero que me nace del corazón es decirte gracias, muchísimas gracias por haber confiado en mí, por darme esta responsabilidad. Decirte que voy a cumplir, que voy a cumplir con todo lo que me comprometí. Es cierto, Veracruz hoy vive una situación muy difícil, pero juntos la vamos a resolver. Veracruz merece un futuro mejor. No es justo que los veracruzanos estemos viviendo la situación que vivimos hoy. Tengo un compromiso contigo y no lo olvido. Voy a sancionar a los culpables de este quebrante, a los culpables de esta situación terrible que vivimos. Y voy a recuperar lo que se robaron. Y en paralelo, voy a trabajar para que vivamos seguros, para que vivamos con certidumbre, para que tengas empleo, para que en la casa no falte el alimento. Voy a trabajar para que Veracruz tenga un gobierno limpio, transparente, que rinda cuentas a los ciudadanos. Un gobierno del cual te puedas sentir orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de todos ustedes, de los que logramos el cambio, de los que logramos la alternancia en Veracruz. Y hoy, desde el fondo de mi corazón, grito ¡Viva Veracruz! Veracruz lo logró, los veracruzanos lo logramos. ¡Vamos a salir adelante!